En Panamá tenemos estadísticas fabulosas de las vacunas. Sabemos que 92% de los hospitalizados ahora mismo en Panamá son los no vacunados. Sabemos que igual la gran mayoría, más del 90% de las muertes, más del 90% de las hospitalizaciones son no vacunados. Entonces, ¿por qué cerrarse? ¿Por qué irse con productos que no son seguros, que hacen daño? Bueno, la hidroxicloroquina se acumula en el cuerpo, toma tres meses en salida de su cuerpo. Así que, tenga mucho cuidado, tenga mucho cuidado. Estamos tratando de salvar vidas, no de tener personas que a la larga van a tener problemas de salud secundarios que no tenían por qué buscárselos.